La etapa de educación infantil es una etapa de escolarización no obligatoria, pero que cada día cuenta con más niños escolarizados, porque hoy sabemos que es la etapa de mayor plasticidad cerebral. Esto la convierte en una etapa de gran importancia. Además, las peculiaridades de los niños y su forma de aprender exigen del maestro una gran cantidad de recursos y de actividades para aplicar a lo largo de la jornada. La Facultad de Educación de la Universidad de Burgos imparte el grado en Maestro de Educación Infantil, una titulación que te capacitará para educar de forma integral a niños de 0 a 6 años. Gracias a este grado, contribuirás a la formación de muchos de los rasgos básicos de la personalidad de los más pequeños, rasgos que se asocian al éxito y a la felicidad que pueden tener a lo largo de su vida, y para ello necesitas una preparación muy especial que desde la Universidad de Burgos y desde este grado ponemos a tu alcance. La Universidad de Burgos yo creo que se sitúa en mejor disposición que otras universidades, primero por el entorno, segundo por la historia, ya que dentro del grado de Maestro, o antes Magisterio, en la Escuela de Magisterio tiene mucha trayectoria y mucha historia, y yo creo que eso sin duda le aporta un conocimiento más a los alumnos que eligen el venir aquí a esta universidad. Si quieres ser docente de los más pequeños, deberás recurrir a diversas actividades y herramientas de lenguaje oral. En definitiva, un amplio abanico de capacidades educativas, mucho más amplio que el que emplean los docentes de los otros niveles educativos. El maestro de infantil tiene la difícil tarea de sentar las bases de la personalidad y de futuros aprendizajes que, como hemos dicho antes, se construyen en estos primeros años. Por ello, la formación de estos profesionales es muy importante, y desde el grado de Maestro de Educación Infantil que ofrecemos en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, se cuida especialmente. Los profesores en la Universidad de Burgos son muy accesibles, sin cualquier duda, puedes quedar con ellos en horario, fuera de las clases, en tutoría, en cualquier momento. Y, bueno, cualquier duda, no solo es además lo que es tema de clases, sino que cualquier duda que tienes de lo que se hace en la universidad o de tu tiempo libre o lo que sea, puedes contar con ellos. Están siempre pendientes de cómo va cada alumno, de cómo funciona, de qué necesidades tiene y cómo aportar el máximo beneficio a la hora de la formación de cada alumno. El plan de estudios de esta titulación cuenta con un total de 240 créditos repartidos en cuatro cursos, donde destacamos las prácticas en centros educativos que se realizan en dos cursos de la carrera. Tienen que realizar, conforme a su plan de estudios, dos periodos de prácticas obligatorias en los centros escolares de educación infantil en los tramos de edad de tres a seis años. Son prácticas obligatorias que proporcionan a estos alumnos una rica formación, sobre todo en los aspectos prácticos y en el desarrollo de las competencias profesionalizadoras del grado. Es un momento muy importante para ellos, ya que se ponen en contacto con maestros que están realizando su labor docente dentro de los centros y para ellos es el momento también de aplicar todos los conocimientos teóricos que han ido adquiriendo a lo largo de toda su carrera. Y quizás es el momento en el que ellos se dan cuenta de si han acertado o no con la elección de la carrera, ya que son prácticas dentro de centros y dentro de las aulas con los niños de infantil. Esta universidad tiene diferentes convenios con otras universidades a nivel internacional, entonces te dan la opción, si te lo curras, de conseguir una beca y poder viajar al extranjero y hacer las prácticas fuera. Y bueno, yo aproveché esa experiencia y he estado ocho meses en Chile haciendo prácticas con niños yendo a una universidad chilena y la experiencia ha sido muy positiva, se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que en todas las universidades no dan tanta opción o tanta facilidad para poder salir fuera y creo que es importante y sobre todo las personas que nos dedicamos a magisterio ver otras realidades educativas debería ser algo primordial. El trabajo de fin de grado de maestro de educación infantil pretendía ayudarles a formarse en un comienzo, un inicio de esta capacidad de investigación aplicada. Algunos van más allá de la búsqueda de un conocimiento profesional más profundo y se atreven incluso a valorar programas, proyectos, actividades o a hacer propuestas de innovación educativa interesantes. Siempre además son de una riqueza tremenda, la variabilidad, la diversidad de temas que abordan y eso es algo especialmente rico en esta profesión. Conocí el proyecto UBANGALARE a través de un profesor, el coordinador Jesús Mari y la experiencia para mí es una experiencia que te marca un antes y un después porque te cambia la forma de mirar la vida, ahora piensas en otras cosas o cuando ves algo dices es que allí te abre la mentalidad y yo recomiendo que la gente participe en proyectos de cooperación porque es que te aporta mucho. Esta titulación ofrece además numerosas salidas profesionales que conviertan al grado en maestro de educación infantil en tu mejor opción. ¡Gracias! ¡Gracias!